Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y este es el tercer y último día que voy a estar subiendo videos de mi actualización de mi tienda personal así seguido porque no les estoy trayendo un nuevo contenido pero quiero aclararles a todos ustedes, los que son nuevos, que tienen miedo que no están seguros si el Dropshipping funciona que están escépticos de que el método que yo les explico en mi entrenamiento gratis funcione y todo esto, quiero generarles la confianza de que lo que yo estoy haciendo y lo que les cuento a ustedes, funciona muchachos entonces bueno, básicamente es el tercer día que hago ventas con mis 133 productos tengo que decirles que, todo el pelo, ups bueno, tengo que decirles que es el, ayer no enlisté productos en lo absoluto hoy son las 3 de la madrugada, estoy un poco cansado y estoy haciendo mis órdenes pero apenas termine este video voy a enlistar los por lo menos 5 productos que es lo mínimo, mínimo aceptable que uno pueda hacer todos los días enlistando productos usando el método del sniper y bueno, apenas termine este video, se los prometo, les doy mi palabra que voy a pasar de 133 productos enlistados a 138 pero bueno, básicamente es esto vendí otros 5 productos el día de hoy, quiero mostrarles acá para que vean que lo que les digo, efectivamente funciona para que nada más vayan y lo hagan y dejen de quejarse entonces, vamos acá aquí en DSGINI voy a censurar obviamente pero le di, verdad, agregar órdenes y como pueden ver aquí, solo me agregó la 110 de pasado de la 110 a la 103 y yo, what the fuck, que pasó sinceramente, no voy a ver cuál es el problema que está pasando obviamente la 111 y la 112 pasaron las órdenes están en mi cuenta de ebay entonces, bueno, voy a mostrarles acá voy a tener que censurar, como siempre, de verdad la información personal de la cuenta y todo esto esta vez no quiero que me encuentren la cuenta obviamente les quiero enseñar entonces, bueno, esa es parte de lo que tengo que hacer pero bueno, entonces vean de la 100 de la orden 110 la 111 estoy compartiendo la pantalla la 111 y la 112 no están registradas y luego la 113 en la 112 vendí 2 productos 2 en cantidad 2 quiere decir que en total vendí 5 productos hoy entonces, bueno se mantiene igual el ritmo que el día de ayer y bueno a seguir enlistando si hubiera enlistado los 30 productos ayer y los 30 productos hoy ya estaría o sea, muchísimo mejor entonces, bueno básicamente eso es simplemente para dar un seguimiento en 3 días seguidos en mi tienda de que bueno las cosas solo se ponen mejor y mejor y mejor este vayan salgan adelante publiquen productos usen el método que ustedes consideren que les funciona yo les recomendaría el Sniper Method usando software una vez que ya están seguros de lo que están haciendo si están iniciando no se los recomiendo les recomendaría usar Shopping Spy este tengo un un cupón de descuento de esto el 50% el software cuesta 50 dólares si usan mi cupón cuesta 25 dólares entonces y y les encuentran todos los Dropshippers y nada más enlistan 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 este bueno son opciones simplemente a seguir dándole usen el método que quieran nada más háganlo ok no importa si están tomando el método de centavos o de dólares o de lo que sea si está en sus manos ustedes tienen que tomar acción en su negocio y nadie se los va a hacer crecer pongan de su determinación de su ambición y publiquen eso es todo un gusto por favor denle like comenten y suscribanse perdón por trastabillar o trabar me estoy bastante cansado pero bueno eso sería todo no 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 no